Iniciamos la semana con un informe que vamos a presentar sobre el avance del Tren Maya. Quedamos que vamos a hacer este informe por tramo, el lunes pasado fue el tramo 1, ahora corresponde el tramo 2 que va a Descárcega, Campeche hasta Calquiní, los límites con Yucatán. Campeche se beneficia con el Tren Maya porque tiene un tramo de Tabasco a Campeche, en específico del triunfo de Balancán-Tabasco a Descárcega, pasando por Candelaria, y ese es el tramo 1 que le corresponde. Debió estar con nosotros el lunes pasado, pero como es el tramo más pequeño se acordó que nos acompañara el día de hoy, porque es el tramo más largo de Descárcega a Calquiní, y luego también en el tramo por la selva, por Espujil, por Calacmul a Descárcega, también es Campeche. Estamos hablando de más de 500 kilómetros, sólo Campeche, de Tren Maya. Gracias. Y nos da mucho gusto que esté aquí. Gracias. La gobernadora Laida. Corresponde hoy informar de manera integral sobre el tramo 2 del Tren Maya. El tramo 2 se encuentra enteramente dentro del estado de Campeche, se extiende por 234 kilómetros de Descárcega a Calquiní y pasan por seis municipios y 31 localidades. Cuenta con dos estaciones, que son Esná y Campeche, y con tres paraderos, Carrillo Puerto, Tenabo y Eselchacán. Para resguardo de los trenes se construye una cochera en Campeche, así como una base de mantenimiento en Esná, que permitirá mantener en buen estado la vía. El tramo 2 se realizan 783 obras complementarias, que son 10 viaductos, 149 pasos vehiculares, peatonales y de fauna, 447 obras de drenaje transversal y 177 obras inducidas. En el suministro de insumos avanza sin contratiempos, se requieren para el tramo 2 un total de 572 mil 790 toneladas de balasto, 464 mil 315 piezas de durmientes y 29 mil 392 toneladas de riel. Dentro del tramo 2 se construyen 18 kilómetros de libramiento ferroviario Campeche, el libramiento de Campeche, que en específico incluye cinco viaductos, 42 pasos vehiculares, peatonales y de fauna, así como 34 obras inducidas. En el libramiento se ubica la estación de Campeche, que permitirá el acceso de la histórica capital del estado. En cuanto a empleos, la obra del Tren Maya en el tramo 2 genera actualmente más de 42 mil fuentes de trabajo, sobre todo mano de obra local. Además, en cumplimiento a sus instrucciones, señor presidente, de que el Tren Maya beneficie a las localidades de la ruta ferroviaria, en el tramo 2 se aplica el Plan Integral de Desarrollo con 50 viviendas y 147 obras sociales en sus comunidades. En estas obras adicionales, los programas para el bienestar que ya se aplican en la región, el patrimonio cultural es protegido y conservado, por lo que en el tramo 2 el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas promesa, se aplica en los sitios de Esna y Escalunkín. En estas dos zonas arqueológicas se construyen centros de atención a visitantes para una mejor recepción de los turistas. Los hoteles Tren Maya enriquecerán las experiencias de viaje en el tren y ofrecerán estancias únicas en el mundo, por su cercanía a las zonas arqueológicas. En el tramo 2 está programado uno de estos hoteles justo en la zona de Esna. Desde luego, todo se lleva a cabo con responsabilidad ambiental, por lo que en el tramo 2 se aplica la reforestación de Campeche con 50 millones de árboles y un importante trabajo de áreas destinadas a la conservación. Finalmente, recordar que en Ciudad Sagún, Hidalgo, avanza la fabricación de los 42 trenes que sumarán 219 vagones. El primer tren se entrega en julio de este año. Señor presidente, en el tramo 2, al igual que en toda la obra, se han intensificado los trabajos en turnos, incluso por la noche, se mantiene una amplia coordinación con todas las instancias y se cuenta con el apoyo del pueblo. Es cuanto, presidente. Para el Instituto Nacional de Antropología, Historia y la Secretaría de Cultura es de verdad una gran responsabilidad trabajar en este gran proyecto, en donde se evidencia que es posible compaginar la modernidad con la conservación del patrimonio cultural y natural y, por supuesto, que estamos llevando adelante la investigación más grande que se haya podido realizar en la historia de nuestro país alrededor de la gran civilización maya, del pasado y el presente. En el tramo 2, que corre Descárcega, Calquiní, ya hemos concluido en su totalidad los trabajos de prospección y excavación arqueológica. Ya recuperamos el material que se describe en la lámina, tanto de elementos y estructuras inmuebles como de bienes muebles. Simplemente por lo que hace a ti estos de cerámica, rebasamos la cifra de 237 mil 266. Ya sólo nos queda el trabajo de ordenamiento, clasificación, restauración y análisis de este impresionante material arqueológico, parte de lo cual se va a copiar en la ciudad de Campeche, gobernadora, precisamente en el Baluarte de San Pedro, que se está habilitando para el cuidado y análisis de los materiales. La que sigue. Aquí presentamos algunos hallazgos interesantes, por ejemplo, esta estructura mutilada que representa una anciana que se encontró en el edificio Nohochná de Zná, este elemento arquitectónico con glifos que se encontró en la zona de Canzacbe, este rostro esculpido en Pocboc y una gran cantidad de vasijas y platos polícromos, algunos de los cuales con escritura maya, que nos dan mucha información sobre la vida y la ritualidad de los pueblos mayas. La que sigue. Una de las zonas que están incluidas en el programa de mejoramiento arqueológico es Ezná, en esta zona ya tenemos avances importantes en el trabajo arqueológico y tenemos todavía algunas intervenciones pendientes, sobre todo en lo que se refiere a la edificación del centro de atención a visitantes y la nueva unidad de servicios que sea mucho más funcional y adecuada para recibir un mayor número de visitantes. A Ezná vamos a poder acceder bajando en la estación del mismo nombre, Ezná. Y luego tenemos Xcalumquín, zona arqueológica hasta hoy poco conocida, a la que vamos a poder acceder a través de la estación Calquiní. En esta zona ya tenemos los diagnósticos y los proyectos elaborados, hemos avanzado mucho en la limpieza de las áreas, estamos ahora por iniciar los trabajos arqueológicos de excavación y adecuación de nuevas áreas de visita y finalmente hemos definido el lugar en donde va a estar el centro de atención a visitantes para que lo empecemos a construir a más tardar a inicios de febrero. ¿Es cuánto? Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente, gobernadora. E informamos de todo lo que es el tema ambiental en el tramo 2. La primera, por favor. Primero compartirles todo lo que se ha hecho con rescate de flora. Podemos ver en datos 64 mil 331 plantas rescatadas. Hay tres viveros y tenemos acá los números con los que cada vivero cuenta en flora y de esto tienen un prendimiento de más de 85 por ciento, que es un prendimiento alto ya en el vivero y que también se está reforestando con esta planta nativa. Compartirles también que tenemos ya el manifiesto de impacto ambiental autorizado de manera definitiva, esto el 30 de noviembre del 2020. En rescate de fauna tenemos 2 mil 112 individuos rescatados, podemos dividirlos en diferentes especies de reptiles, anfibios y mamíferos. Tenemos 129 pasos de fauna, 447 obras de drenaje transversal. La siguiente, por favor. Tenemos en el caso de la Reserva de la Biósfera Los Petenes, que se encuentra cercana a este tramo, una inversión social de más de siete millones de pesos para trabajar diferentes propuestas y proyectos comunitarios en los ejidos donde se encuentra esta reserva. La siguiente, por favor. Haciendo una sumatoria de lo que se capta en lo que es dióxido de carbono, en adaptación y mitigación de cambio climático, lo desglosamos en los diferentes programas que coayudan desde lo que es la base de la naturaleza. Sembrando vida, áreas naturales protegidas, futuras ADBC que se están construyendo directamente con los ejidos y las comunidades y también ya las áreas destinadas voluntariamente a la conservación que están. Esto nos da una sumatoria del 2019 al 2030 de una mitigación de 4.36 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esta medición la hace el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. La siguiente, por favor. Podemos también observar acá un corredor biológico del tren donde sumamos de 31 ejidos, 19 ejidos están trabajando lo que es la conservación directa, donde hace una sumatoria de 44 mil 294 hectáreas. Por último, cierramos con un video. Es cuanto. Buenos días. Vamos a informar sobre el avance de los programas y pensiones del bienestar en el tramo 2, que es el estado de Campeche. Adelante. En suma, 259 mil 688 beneficiarios y o derechohabientes reciben apoyos de bienestar, con una inversión de siete mil 373 pesos anuales. Adelante. Participan aquí en este tramo 2, en el estado de Campeche, 13 programas de bienestar y también se aplica el Fondo para la Infraestructura Social. Con una inversión de mil 139 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de las comunidades. Es cuanto. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Como parte de las obras que ejecuta la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, se encuentra el Hotel Tren Maya en Etzná. La zona arqueológica de Etzná tiene un área de dos mil 500 hectáreas y se encuentra localizada aproximadamente a 50 kilómetros de la capital del estado. Como parte de los trabajos se va a construir un centro de atención a visitantes y justo a un lado de este centro de atención se va a construir el hotel, que se localizará más o menos a un kilómetro de distancia de la zona arqueológica. El hotel se construye en una superficie de 12.5 hectáreas, ya está en construcción y se tiene programada su terminación para el 30 de noviembre del presente año. Bueno, la que sigue, por favor. Como los alcances del hotel tiene tres torres de tres niveles, en las torres se van a ubicar 160 habitaciones, va a tener también en una de las torres recepción, gimnasio, restaurante. También va a contar con un acceso vehicular, albercas, cafetería, núcleo de baños, estacionamiento, así como un edificio de servicios que va a contener todo lo necesario para el adecuado funcionamiento del hotel. ¿Tres cuántos, señor presidente? Con permiso, señor presidente. Continuando, sobre la seguridad en el tramo 2 se llevará a cabo a través de dos tipos de seguridad, la operacional con todos los sistemas de señalización, monitoreo, comunicaciones, centros de control y la física a través de la presencia de la Guardia Nacional, que se construirán las instalaciones, se construirán las instalaciones justapuestas a instalaciones ferroviarias y turísticas. Van a proporcionar seguridad a las zonas arqueológicas, a las estaciones, a los paraderos, a los hoteles, a los aeropuertos, todo lo que es este tipo de instalaciones, a través de patrullamientos en las vías, establecimiento de destacamentos y también a bordo del tren. En este tramo 2 estarán desplegados 375 elementos de la Guardia Nacional para proporcionar esta seguridad, apoyados con los helicópteros Augusta, que estarán en el área, y también a través de drones para garantizar la seguridad a los usuarios de este sistema. Hay una gran afluencia turística, se rompieron todos los récords el año pasado, 30 millones de visitantes a Cancún, se llegó a 700 vuelos diarios, algo nunca registrado en el caso de Cancún. Por eso pensamos que va a seguir creciendo la llegada de turistas y de ahí la importancia del Tren Maya, porque si esos 30 millones se suben al tren, no los 30, sino el 10 por ciento, tres millones, tres millones, pues van a llegar hasta Calakmul y hasta Palenque, y ya saben ustedes lo que es Calakmul, es un sitio arqueológico espléndido en Campeche. Entonces, para eso es el tren, para que los que están llegando por vía aérea a Cancún puedan internarse. Y por eso también se está construyendo el aeropuerto de Tulum, que tiene el mismo propósito. Ese aeropuerto se estima que al mes de iniciar sus operaciones va a estar prácticamente lleno, porque tiene muchísima afluencia esa región turística y hay mucha demanda. Entonces, son los que llegan en crucero, los que llegan en avión que van a poder ahora conocer esto. Si tienes las notas, ¿ya te mandaron? Sí, que abramos un paréntesis. Sí, claro. Y nada, porque ese me sirve para que demos a conocer la importancia que tiene esta gran obra. También aprovecho para agradecer a las empresas, porque si vamos a hacer la hazaña que no la han hecho en ninguna parte del mundo, de terminar un tren en cinco años, en ninguna parte del mundo. Bueno, han construido mil 554 kilómetros y la mitad, doble vía electrificada desde Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal, eléctrico. Si vamos a lograr esto es porque están participando muchísimos mexicanos y también algunos extranjeros que ayudan, pero fundamentalmente los mexicanos. Y lo mero principal es el apoyo de la gente, de los campesinos, comuneros, ejidatarios, colonos, transportistas, imagínense lo que ha significado para los que tienen camiones de volteo, la construcción del Tren Maya, obreros. Los arqueólogos, ellos han sido fundamentales, los arqueólogos, los auténticos ambientalistas, las empresas. Por ejemplo, este tramo está a cargo de Carso, que está cumpliendo y aquí está Antonio, que es el director de Carso, nos está informando y el tramo este va a estar terminado en diciembre. Así es, Antonio, y tiene instrucciones precisas, directas, en muy buenos términos, no amenazantes, del ingeniero Carlos Eslin, que a él le pedimos apoyo. Son empresas mexicanas que nos están ayudando con este propósito. O sea, es el esfuerzo, la participación de todas y de todos, autoridades municipales, comisariados ejidales, delegados municipales, ya hablé, presidentes municipales, gobernadores, la gobernadora, o sea, ahí todos. Alston, imagínense lo que es hacer los trenes en un tiempo también limitado, hacerlos aquí, en Ciudad Según, para que haya trabajo en nuestro país. Es una empresa francesa y canadiense que está trabajando, nos están ayudando desde Francia. Ya los gerentes de esta empresa tienen como prioridad la entrega de estos trenes, que estén a tiempo y son muchas obras adicionales, no es sólo la vía, que ya implica bastante. Imagínense hacer un terraplén de 1.554 kilómetros, pero además el terraplén hacer todas las obras de drenaje, porque llueve mucho en la región y no se debe de inundar, y luego la grava. Y luego algo que es especial, el balasto que sólo hay en la región de los Tuxela, Veracruz. Imagínense lo que significa llevar el balasto de los Tuxela, porque es una piedra dura como como el acero, que es la que se necesita para este tren que va a poder, como aquí se ha dicho, desplazarse hasta más de 160 kilómetros por hora. Entonces, de los bancos de balasto, de los Tuxela, se lleva al puerto de Veracruz del balasto y de ahí en barco hasta Progreso. Y ahora estamos llevando también balasto desde acá. Lo que sobró del balasto del proyecto de Texcoco, también por tren que carga hasta Coatzacoalcos y de ahí hasta el sureste, donde está la obra. Entonces, es todo. Pero son estaciones, son hoteles. Esto que mencionó Laida es importantísimo. Si María Luisa nos puede explicar, si te parece, aprovechando de qué dimensiones va a ser la reserva en Calakmul. Claro que sí. Bueno, vamos a preparar toda esa información para el tramo 7 también que le corresponde a Campeche, pero hoy vamos a compartirles un poco. Ahorita no traemos diapositivas, pero sí quisiera compartirles numéricamente de qué estamos hablando. Balanquic y Balancuc son reservas estatales de Campeche. El planteamiento que se hizo al gobierno del estado y que la gobernadora Laida Sansores y su equipo determinó que empezáramos a trabajar y estamos trabajando en el estudio previo y justificativo para saber flora, fauna, de lo que compete en ese caso en estas dos reservas estatales. Estamos hablando de esto de más de 500 mil hectáreas. El planteamiento es que podamos sumar las 723 mil hectáreas de lo que es la Reserva Calakmul, más las 500 mil que ya se tienen en el estado de Campeche, en Balanquic y Balancuc, pero también sumar las áreas destinadas voluntariamente a la conservación que son núcleos directamente de los ejidos. En este sentido tendríamos una sumatoria de un millón y medio de hectáreas. ¿Qué significa un millón y medio de hectáreas en una superficie terrestre? Significa que tendríamos la reserva más grande de México, significa que tendríamos la segunda área natural protegida o reserva para conservación más grande después de las Amazonas. En este sentido, este es el planteamiento que se está trabajando, podremos informar con más tiempo, pero también es algo que está impulsando el presidente de México cuando se le presente esta propuesta. Entonces ya estamos trabajando técnicamente para que se pueda tener esta declaratoria en julio de este año. Por favor los invito, suscríbete en los canales de Amore Mio, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, la indomable musical y Emanuel Música y ver mis shorts compartir y activo las campanas todas, y además dale pulgar hacia arriba muchas gracias de corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!